Quiero ser una llama que encienda la luz Quiero ser el camino de la vida Quiero ser Jesús Quiero ser el camino de la vida Quiero ser Jesús Quiero ser un amigo Que sepa enseñar Lo que es el amor Lo que es la amistad Quiero ser profeta Como lo fuiste tú Ayudar a mi hermano A cargar con su cruz Quiero llevar la buena Nueva del Señor Para que renazca En el mundo el amor Quiero ser como el agua Transparente y natural Quiero servir de apoyo a mi hermano Quiero ser un manantial Quiero servir de apoyo a mi hermano Quiero ser un manantial Quiero ser profeta Como lo fuiste tú Ayudar a mi hermano A cargar con su cruz Quiero llevar la buena Nueva del Señor Para que renazca En el mundo el amor Cambiar el amor Cambiar el odio Por la amistad Ser en el mundo El amor Para que renazca En el mundo el amor Para que renazca En el mundo el amor Para que renazca En el mundo el amor En el mundo el amor Amén